hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft realms entre mundos estamos en el mundo rainbow ya está la mansión casi por terminada sólo estoy poniendo unos detalles este es el capítulo número 3 si está subido este capítulo número 3 en youtube es que ya está subido el capítulo número 2 en youtube así que va a haber dos vídeos en el canal el capítulo 2 el capítulo 3 este vídeo que es el capítulo 3 y pues arrancamos el vídeo y vamos a estar haciendo la mansión terminando los últimos detallitos y sí que sí 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 que sí los últimos detalles de la mansión sí bueno y vamos allá amigos ahorita vamos bien estábamos aquí estaba aquí en la escalera estaba picando esto para acomodar maderita en la entrada de la escalera para que se vea bonito qué les parece los texturas que puse amigos comentan me que les gusta la estructura las texturas que puse los nuevos gráficos que tiene en minecraft qué tal está guapísimo a mí me gusta bastante vamos de uno de dos pisos la mansión perdón de tres vamos a ese se dirige al tercer al último piso el tercer piso que es el cuarto de mi hermano y de mi primo no está compartido y este es el mío es sólo para mí el cuarto más grande el cuarto principal aquí es el cuarto de guau alex adentro es el cuarto principal todo esto es su cuarto principal y aquí es mi mi cuarto cuarto de guau alex en donde me duermo que se escucha a alguien que viene soy en pasos si viene en el pro hola digámosle hola hola a ver si me responde hola buenas qué tal mi mi mansión que te parece casi la termino bueno esta es mi habitación aquí voy a dormir puse ventanita para ver ahí abajo la granjita que puse me robaron mi caballo y mis cerdos los voy a matar no más que me enteré quién fue el que me robó mi caballo tengo hornos y aquí los cofres aquí voy a poner una tipo sala después esta es una sala más grande bonita pero le falta decoración sí en eso estaré en breve sí en eso estaré en breve aquí puse una terracita que haré de dos pisos para arriba no va a conectar con los cuartos de mi hermano y mi primo va a ser aquí otra creo que va a ser otro piso allá arriba otra terracita sí para que esté grande y haya buenas vistas y aquí va a ser el cuarto pues de bastantes cofres ahorita lo cierro de aquí aquí voy a cerrarlo el cuarto bueno amigos ponen pausa voy a cerrar el cuarto y ahorita vuelvo vale amigos ya hice el cuartito voy a poner las dos puertas aquí una dos le dije a cabrera que cabrerita que viniera para que me ayudara me ayudara a lo que es a decorar el cuarto aquí la habitación esta mientras voy a seguir haciendo lo que es el siguiente cuarto para arriba aquí van las escaleras aquí van las siguientes escaleras pao pao a veces se puso el revés he sufrido el efecto de winter ah por cierto hay varios mods amigos ahorita vamos a ir a matar una gallina un pollo salvaje ahorita para que lo vean en un rato vamos en un rato vamos solo voy a terminar aquí estos bueno pondré pausa para que no salga tan largo el vídeo solo poniendo bloques ahorita vuelvo bros bros y voy a comer me ando muriendo de comida ya vino este cabrerita y anda revisando la casa viéndola creo ajá ese Omar porque me mató maldito Omar voy a matarlo ahorita vengo me mandó hasta el hasta el comercio Omar hasta el respawn no puede ser ahorita vengo voy por él hostia ya 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 vine maldito bueno él no es bueno ya lo iba a matar bueno voy para arriba del techo donde estábamos ahorita vengo lo bueno que si tenía poquita arena para poner los vidrios los cristales ahí voy a dejar que se cocine un poquito que quiere el or voy a poner esto por si acaso mortalidad no me muero ah ya tengo diamantes uh uh tenía como 46 pero morí voy a tener que hacer si no completo con esa arena voy a tener que hacer un viaje super larguísimo que vas a hacer en el capítulo pues esperen que me les digo déjenme les digo a Lord lo que voy a hacer esperen ya le dije lo que hay que hacer pues lo que vamos a tener que hacer es enseñar la casa que ya está terminada pues ya la estamos enseñando y que ya va más o menos ir a matar unos pollos locos nuevos que han puesto y pues mirar un poco que eso va a estar que hoy va a estar largo el capítulo bros hombre me encanta bastante la lluvia miren lluvia excelente a ver vamos a ver si ya está lista la arena los vidrios van 13 faltan 10 bueno esperemos tantito ahorita regresamos cuando ya esté lista la arena para ir a poner en el cuarto que estamos haciendo oh mira ahí se ve la terraza que bien está quedando creo que ahí va a ser cuartos de de invitados ahí van a ser los cuartos de los invitados de los de los que se queden a vivir aquí en la casa en la mansión para que no digan ahí van a tener su cuarto pero quiero que no hagan desorden en mi casa que no destruyan nada por favor ahí está amigos ya ya terminé de hacer otro cuartito otro otro cuarto para los invitados creper ha hecho volar por los aires a Omar que bueno Omar no lo pude matar F que bueno que bueno que te mató venganza karma karma vamos a ver si ya está el el cristal la arena percer creo que sí está la arena vamos a agarrar toda la arenita bien vamos a ir a poner en el cuarto de allá vamos a hacer teletransportación teletransportación vamos a poner todos los cristales aquí todos los que tenga ay menos uno ponemos los cristales aquí también hoy ahí se escuchó un chocobo uno de esos chocobos roñosos porque te atacan esos no son chocobos para volar eso no puedes volar con esos chocobos menos otros dos cristales oilo oilo bueno no sé si se escuche en el vídeo pero ojalá y se escuche bueno creo que se nos acabó se nos acabó los vidrios vamos a ir a hacerme una espada de de diamante para ir a matar los chocobos porque con esta espada está muy muy como se dice muy chetada como que ahorita la utilizamos para que vean que está chetada ya vuelvo voy a hacerme la espada ah puse doble puerta aquí porque batallaba a entrar en una sola puerta siempre batallan a entrar en una sola puerta mejor con doble puerta más chido bueno voy a hacerme la espada y todo eso ya vengo ya me hice la espada y bueno voy a voy a ir al cuarto de encantamiento lo voy a encantar poquito para que se ponga un poquito más chetada y quiero enseñarles algo aquí estoy haciendo la habitación oh no crepe oh casi me mata una vida estoy haciendo la habitación para el portal como me lo pidieron en youtube lo voy a hacer aquí ya para el siguiente capítulo a lo mejor ya está listo un saludo para el que me pidió el portal no me acuerdo del nombre pero pues hay un saludo reportarte en los comentarios gracias por verme dicho ya estoy haciendo el cuarto aquí abajo del cuarto de encantamientos el portal bueno voy a encantar la arma de una vez la espada a ver que no sale y no traigo la pisuli bueno voy corriendo por la pisuli ya vengo teletransportación teletransportación ya tengo la pisuli vamos a poner la espada vamos a ver que nos da por edad y derribar uno irrompible vamos a ponerle derribar mientras ahí está ya he perdido está un poquito macheta vamos a buscar unos pollos locos a ver si encontramos unos pollos locos por ahí ay hay uno de bola se viene cuidado 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 que se vienen me envenenó que me dio winter winter creo que es veneno me envenenó un pollo loco me voy a morir no tengo nada de vida no está negra la vida arriba me dejó cuatro tres y media de vida me bajó a ver vamos a buscar otro pollo loco cazando pollos locos vamos en busca de caza a ver vamos a ver ahí abajito a ver si encontramos un pollo loco o se acuerdan de eso del especial ya quedó ahí abandonado el especial vamos a ver vamos a ver el especial a ver guapísimo que quedó el especial 200 200 suscriptores me caí bueno ahí hay uno un pollo loco no es un pollo normal es un pollo loco una gallina muere pollo muere pollo loco murió pobre pollo loco como así a ver vamos a buscar pollo loco estaba regreso cuando encuentre un pollito loco vale vale esperen esperen tantito viene osman creo el que me invitó vamos a matar pollos locos a ver si viene le dije que estoy en la mansión a ver si viene ya dijo vamos a matar pollos locos atrás cuidado atrás cuidado dónde a ver dónde estás xd ah omar es omar eh omar ya voy ya viene osman yepa yepa te espero bro para para ir por pollos locos jaja bueno ahorita cuando venga ya pongo el video ah osman si ves esto te digo que pongas mods para para decorar la habitación muebles mod de muebles para decorar la habitación es del de la casa vaya de la mansión vaya mira y aquí voy a poner así se ve cuartos para huésped ahí atrás para que duerman los que se quieran quedar en la mansión y pues ah y pon el vinito del uso bro también el vinito del uso para para emborracharnos para hacer una fiesta aquí en la mansión bueno te espero otra esperemos a osman cuando venga yepa ya vino osman osman a ver yepa llévame a matar pollos vamos a dejar que nos lleve a matar pollos amigos llévame a matar pollos no pendejo no pendejo yo se me salió eso disculpen no digo maldiciones pero se me salió eso a matar pollos voy espera ok cae o no es o cae no cae o cae ok a ver vamos a esperar que nos lleve a matar pollos vamos a ah va a ver la mansión araña muere estará viendo estará usando mi mesa si a ver yosua va para arriba mira ven osman ay ese es mi cuarto ajá cuidado bro ese es mi cuarto mi cama xd con un panda cuarto de buena cama gracias mi cama de un oso por eso quiero los muebles por eso quiero los muebles bro vale ya dijo osman que verá si hay muebles yo le digo que el del decocraft mira ven aquí serán cuartos para los invitados invitados que se quieran quedar xd dice yosua porque hay números al lado de su cabeza mira ven aquí serán cuartos para invitados que se quieran quedar ven a ver osman es el nivel de actividad de miembros si a ver dónde está osman mira ven a ver si viene esperen voy a ver que venga le digo que esos serán los cuartos para los invitados bro aquí atrás todo esto serán los cuartos para los invitados voy a hacer otro ahí pau y ya a ver tengo no tengo vallas ahorita voy por unas vallas a ver se cayó osman a ver vamos por pollos locos wow pp a ver quién quiere pp gané gané ah no perdón lo siento lo siento lo siento ok a mano ven oh este me quería pegar ay cuidado ah me pegó como quiera quién me mató cabrita sin agua usted me mandó hasta el spawn vamos por pollos locos ya ya le digo que para que me lleve con pollos locos osman para que él me lleve para que él vaya adelante y me lleve yo necesito armadura dice el otro voy rapidito volando hay un pollo loco voy a matarlo antes de que especial para mí este pollo para matarlo yo a ver un pollito loco está muy tierno ese va a correr está muy tierno ahí está la mamá está muy tierno y sí que pega ahí está la mamá creo voy a matarla un pollo loco para comer a ver a ver dónde está la mamá dónde está ese pollo cuidado me mató hostia ya me digo hostia ya voy ya voy ya voy pongo pose y ya voy para allá para la mansión bueno amigos si ya estoy en tu casa aquí se vale ya viene osman esperen voy a poner un poquito pausa ya creo que está ahí está abajo a ver voy para abajo esperen a ver a ver a ver espero estén disfrutando del video amigos está un poquito más largo va a durar un poquito más más de 20 un poquito más de 20 minutos qué bueno va a ser el video un poquito más largo creo porque va a haber más contenido y ahorita me voy a ir a picar me voy a minar a ver si encuentro diamante también para el video a ver qué dice otman ahorita vengo vale lo voy a seguir le dije que yo lo sigo a ver para que salga adelante del video a ver acá abajo están a ver vamos a ver vamos bajando la escalera yo también me pegué igual que él salto que crack a ver ahí hay uno a ver ahí hay uno ahí hay uno dale dale le voy a usar con arco jajaja de volada de volada lo mató amigos a ver dónde está cuánto los más él dónde está vamos cabre para hacer el coso xd a ver vamos a ver un capítulo con otman a ver yo le doy ándale 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 ya sé casi todos con 5 pues sí parece que sí a ver ajustes no perfil en primera persona pero en tercera por detrás sí vamos a bailar a ver oh se ve padre en tercera persona siempre cuando nos movamos así vamos a movernos en tercera persona con otman au a ver así a ver vamos cabre que dice el otro yoso agame no sé no hay más a ver no hay más jajaja ya no hay no no hay más a ver como me veo invisible no hay más a ver me quedé en ese pozo por eso volví a saltar a ver vamos a ponernos en primera persona en tosman a ver a ver on tas on tas on tas on tas on tas ya empezó a llover con ganas me gustó bastante la lluvia ya lo había dicho a ver dónde está el otro déjame voy para arriba voy a poner en pausa y la voy a buscar mientras voy a cosechar lo que son estas sabrosas zanahorias vamos a volverlas a plantar las que quepan aquí en mi cultivo pequeño pow pow asesinado a ottman oh un pollo de esos asesinado a ottman le dije que si viniera que dónde estaba a ver ahora vamos a quitar estas papitas son deliciosas asadas son deliciosas estas papitas pow 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 a ver voy a poner en tercera persona a ver cómo se ve aquí plantando a ver si se puede a ver creo que quitando esto ay bien si se puede pero un poquito incómodo a ver vamos a poner papas aquí una papa otra papa a ver ahora aquí se la vamos a poner maíz semillas de maíz porque tenemos maícito lo teníamos para mi caballo pero me lo robaron y lo quería tener para mi vídeo como les había dicho en el primer vídeo en el de mi primer evento que quería tener una mascota o algo así a ver si encontramos un cerdo ahorita y le ponemos un nombre o lo guardamos tan siquiera salimos qué padre está en tercera persona me gusta ahí va a ser los cuartos de invitados siempre lo dije como mil veces vamos a ir a la mina vamos a ir a minar tengo mi pico lo voy a arreglar y ahorita vuelvo ahorita vuelvo si no me falta experiencia tengo que tener 33 para poder hacer arreglar el pico diablos voy a ir a buscar matando a alguien o me voy así porque tengo un pico que me hice nuevo a ver como pico de diamante se me arregló se buggeó o qué pico super tocho y ah irrompible 1 fortuna 1 eficiencia 1 hostia vale con este lo voy a hacer para fortuna 2 para picar el diamante y con este pues va a ir picando vámonos a minar esa es mi mina amigos para entrar a mi mina necesitas pedir permiso a ver qué dice aquí peligro hay que ser minero romper el pico en el hierro hay que ser minero romper el pico en el hierro vale yo entro cuando yo quiera a la mecha me pusieron eso a ver lo voy a tumbar a ver túmbalo túmbalo vamos a contestarle yo entro cuando yo quiera mis cojones 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 de gorila entras no no se pudo a ver voy a ponerlo otra vez pongo pausa esperen listo mis cojones de gorila entras y creo que me cambió la puerta bueno vamos a minar vamos a bajar hasta abajo hasta la capa 11 ya vengo me dijo uno que está en capa 15 le digo estoy en capa 11 pero apenas voy para la capa 11 estoy bajando en mi mina bueno ahorita llego a la capa 11 cojones tengo que volver a subir porque no me traje antorchas ya vengo tres de transportación wow amigos la lluviesita uff uff ya me voy a minar y ahí traigo las antorchas ujuu what the fuck lord me siguió no lo vi digo que aún estoy grabando me siguió este tío hostia capa 11 por donde nos vamos a ver jane digo a él por donde te irás tú por donde te irás tú prea por acá vale yo pues me voy por acá me voy por acá pero voy a abrir un nuevo camino por aquí hacia allá 1 vamos a encontrar diamante espero encontrar diamante ahorita regresamos amigos hasta encontrar diamante uh si si ahorita vengo uffas no he encontrado nada 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 uy espera espera un zombie nada nada desde que me metí a ver voy a matar el zombie y voy a ver si aquí dentro de esta cueva hay algo ahorita regreso hostia creo que hay un respawn de puros zombies aquí oh 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 pero espera espera me voy a poner la armachita rápido 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 porque me bajan la vida con esta no me hacen nada daño uff voy a agarrar experiencia aquí amigos un rato me voy a cerrar aquí ya tengo cuarto de experiencia amigos yepa a ver pao au au vale aquí me quedo un rato amigos ahorita vuelvo ah 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 voy a checar los cofres un disco lo cambio por eso oh no armadura de hierro otra vez con ganas espero y no me la roben esta vez un panecito bien lejos por la tela semillas de sandía bien me las llevo por las de trigo ya tengo muchas vale pa 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 bien experiencia voy a estar agarrando experiencia aquí vamos a checar otro cofre viene otro disco tengo tocadiscos en mi lista si vamos a llevar a nolopao vamos a dejar toda la piedra no lo necesito para nada la madera tampoco el trigo tampoco yo tengo mucho trigo en la casa el pan también se hace con trigo vale aquí están las antorchas tengo una manzanita dos discos vamos a sacar el reston tengo mucho reston es la carne podrida guácala esto también es loro esto feo también ahorita volvemos amigos hostia después de tanto no he encontrado nada de diamante mala suerte amigos nos vamos a tener que despedir del video sin encontrar diamantes sin encontrar diamantes a ver nos hemos caído de la capa a ver ahí es la capa donde estábamos ahora vamos a ponernos a la capa a ver ya mero nos despedimos creo que me voy a quedar voy a dormir dentro de la de la cueva miren uy amigos diamante diamante vamos a picarlo pero esperen 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 piensan que no lo había encontrado sí pero solo estaba fingiendo para el video miren uff cuatro diamantes vamos a picarlo con este fortuna 2 a ver cuánto diamante nos da cuánto diamante traemos traemos uno de diamante vamos a ver cuánto diamante nos da no no con este con este one two three four diamante a ver ocho uh bueno buen diamante bueno amigos eso ha sido todo espero y les guste a ver voy a poner primera en tercera persona pero por detrás la cámara espero si les guste este video les haya gustado si llegaste hasta aquí suscríbete amigo encontramos diamante matamos pollitos locos terminamos la casa la mansión casi casi para el siguiente video mejor ya estará toda completa y pues estaré haciendo la la fiesta ahora sí para que todos los los sobrevivientes de Reams vayan a la fiesta ya saben que para el siguiente video van a hacer la fiesta si han llegado hasta aquí suscríbete denle like y pues activen la campanita nos vemos hasta el siguiente video y pues también voy a hacer el cuarto de del del portal amigos para que para ir al netter en el siguiente video también bueno nos vemos ha sido un gran video con bastante contenido bueno suscríbete y activa la campanita chaval nos vemos un bailecito para despedirnos bailes aquí en la picando en la mina como ven y pues nos vemos hasta el siguiente video amigos nos vemos ahora sí mucha despedida adiós crack chéns Gracias.